¿Viste cómo soy gente? Te vine a dejar hasta la mismísima calle. Bueno, ¿se le agradece el gesto, señora? ¿Y qué menos puedo hacer por vos, machucado, si vos has sido tan buena tela conmigo? Oye, no se te olvide de entregarle mi regalo a tu jefe. Ah, señora, yo personalmente se lo voy a entregar. Está bien. Ahora, si usted me permite, yo me retiro, ¿ah? Tan caballero que soy vos. Así mismito me imagino a tu jefe. Oye, dile que no sea chueco y que no me deje esperándolo esta noche. No, señora, no se preocupe, yo se lo voy a decir. Ya. Hasta pronto. Chaito, entonces. Ahora sí queríamos pillarte, machucado. Ahora sí que no te voy a escapar. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime lo que piensas mientras solo se da vueltas dentro de tu cabeza. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime dónde escondes las historias que dejaste en el camino. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a tentar en el camino. ¿Qué les pasa a los caballeros? ¿Qué crees que decirnos quién es tu jefe? Si no te sacamos la cresta aquí mismo. Yo lamento, pero no le voy a dar el nombre de mi jefe, señor. Voy a tener que hacerlo nomás si queréis seguirse o... Oye, ¿a quién le lleváis esto? ¿Qué le hizo? El regalito que le manda la señora Soto, mi jefe. Esta cuestión se está poniendo muy peluda. ¿No sabéis lo que pasa cuando uno se sirve erizo? Si le manda erizo en las cosas de serio. Bueno, ¿quién es tu jefe? ¡Venga, esa dura! Estoy diciendo que yo no voy a dar el nombre de Javier, señor. Yo tengo unos amigos a los que se lo vaya a decir nomás. Ya. ¡Soy la Soto! Señora Montini, machucao. Y te moráis lo mismo, ¿ah? Me alegro mucho que haya venido a verme, señor Marín. Dígame en qué puedo ayudarlo. Doctora. Yo voy a ser bien franco con usted. Yo estoy muy dolido con mi hijo por la tremenda embarrada que se mandó. Y yo no lo voy a perdonar por lo que hizo. Mire, señor Marín, ya le está costando bastante a Rodrigo perdonarse a sí mismo. ¿Para qué le va a hacer la carga más pesada? Pero la embarrada está hecha. Y por eso no lo voy a perdonar. Doctora, yo quería hablar con usted de otra cosa también. Dígame. Yo tengo una duda que me tiene muy preocupado. Dígame y yo le puedo aclarar lo que quiera. ¿Cuánto tiempo debía el esquí al Rodrigo? ¿Cuánto tiempo debía el esquí al Rodrigo? ¡Qué bueno poder ponerme de nuevo este traje! ¡Y qué linda la idea del convite! ¿Se te ocurrió a ti, Lidia? No, mamita. ¿Y a quién se le ocurrió? Al Davía, la Olga Segunda. Sabía que mi niña tenía que estar detrás de todo esto. No es lo mismo de qué fue la idea, mami. Lo que importa es que este convite nos traiga público, vos. ¡Estamos todos listos! ¡No, no, no, cuarta, la Olga, cuarta! ¿A quién la ha visto por ahí? Ah, pero... ¡Mi hermano tampoco ha llegado! Mejor que no venga ese loco. La dura, mejor que no venga. ¿Por qué viene gente que sabe que el loco está enfermo? Porque si anda con nosotros puede practicar el circo, ¿no? No estoy de acuerdo. Él también es parte de este circo. Sí, oye, mejor que venga. O si no, mi mami puede tener problemas con el dueño del local, ya. El que tampoco vino es el Pedro, mamita. Seguramente esta no tiene idea de dónde anda el marido, pues, tal como ya se juega la casa. ¿Y dónde está tu marido, Lena? No sé, mami. Lo que pasa es que está más tonto que nunca, ¿sabe? A mí me ha pasado de tonto. ¿Dónde se habrán metido los pelotudos del capitán y el braulio? Yo no lo había visto por aquí suena. Chita que le embarra el braulio. ¿Y ahora quién va a animar con el megáfono? Y yo puedo, tengo harta experiencia en esto del convite. Ya vos anima vos, corazón. Dios, que el Dani lo sabe hacer hartas cosas, abuelita. Ya, no empecís con la lata. Compartamos luego. Valeria, el que no ha llegado, le cobraría una multa por pelotudo. Sí, mami. Mírame la querida. Jessica, Jessica. ¿Hasta cuándo te va a esconder de mí, chica? Eh, disculpe Isidro, lo que pasa es que tengo que ir a montar a la tienda. Esquida. ¿Puedo desfilar contigo? Gracias, Andrea. Ya fue. ¡Ya vos, partamos! ¡Oche, foto, loco! Las órdenes las doy yo. Mamita, cuando usted quiera no nos partimos. Bueno, partimos. Y que la Virgen del Carmen los acompañe. Ya, le dejó, caramba. Sí, sí, abro, abro. Escucha, escucha. Roba, roba, roba. Se va a morir luego, doctora. Dígamelo, por favor. No, señor, no. Rodrigo puede vivir con el virus durante mucho tiempo. De hecho, pueden pasar años antes de que tengamos algún problema con él. O sea, que mi hijo puede llegar a viejo. Mire, el tiempo de vida de Rodrigo va a depender de lo que él se cuide y además de que siga el tratamiento adecuado en el momento preciso. Usted está hablando de remedio, ¿no? ¿El Rodrigo está tomando alguna cuestión? No, Rodrigo no está tomando nada porque ahora se encuentra muy bien. Sus exámenes salieron muy bien. Así que Rodrigo puede hacer una vida totalmente normal. Me alegro por él. Si usted quiere, señor Marín, yo le puedo dar más información acerca del virus. Yo considero que usted, siendo el padre, tendría que tener esa información. No, doctora, yo... Yo no quiero saber ni una cuestión de eso. Yo pensé que era una forma de aclarar todas las dudas, ¿no? Yo lo único que quería saber, doctora, era... si mi hijo se iba a morir luego de esa enfermedad. No, Pedro, no. Rodrigo es fuerte. Y está muy bien por el momento. Muchas gracias, doctora, y perdone el tiempo que le quité algo. Al contrario, al contrario, Pedro. Ya sabe, si quiere seguir conversando conmigo, yo voy a estar aquí. Muchas gracias. ¿Pedro? Su hijo lo necesita. ¿A qué me salen para acá? ¿Qué me van a hacer? No se ha caído nada con gritar, porque no hay nadie en el circo. ¿No eres tan chorito? ¿No te gustó hacerte el misterioso con nosotros? Ahora yo tengo que hablar tanto. ¡Auxilio! Entiéndame, yo soy un maldado. No puedo seccionar a mi jefe, ¿me entiendes? Bueno, Freya, te vamos a presentar a unos amigos, ¿eh? Ojalá que tengáis buen sabor. Mira que las mascotas de circo tienen el paladar muy exigente. ¿Nos vais a decir el nombre de tu jefe? Estas son algunas de las atracciones que ustedes podrán ver en el gran pilva internacional Montini. Y por supuesto, el sano humor para grandes chichitos, los payasos, grandes promediantes, una gran trupe de payasos chilevos. Mañana vamos a tener lleno de público, palomita. Ojalá, po. Oye, David, sería bueno que no le dijera ya esas cosas a la Olga Tercera, ¿sabí? ¿Qué cosa? Eso, que se ve tan relinta, po. No es que se puede pasar película. A tu que ahí, ¿eh? Sí, po. ¿No será que vos estáis celosa? ¡Córrete! Verán al gran ingresar completamente desarmado a una jaula y enfrentarse a leones de la Z. ¡Los valentes! ¡Tolores! 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 ¡Nos vemos, tío! ¡Gracias! ¡Tolores! 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 Marta, ¿dónde te habías metido? ¿Se puede saber? Estaba conversando con mi papi, ¿por? ¿Con tu papá? Sí. El Gran Circo Internacional con Timmy. ¡Los esperamos! ¡No lo olviden! El Gran Circo Internacional con Timmy. ¡Me contrata en presentar a la sensacional Juana Escarra! ¡Su número, fuerza caridad! ¡La incomparable, la majestuosa Juana Escarra! ¡Ya, ya, 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 no le pongáis tanto! ¡Presenta a Ernesto de la gente, será mejor! ¡Mamita grande, dígale al Danilo que me presente a mí! ¡Preséntala a Dayana Andrea! El Gráfico Internacional con Timmy también se complace en presentar a Dayana Andrea y su número de malabarismo. ¡No lo olviden! ¡No lo olviden! ¿Tenís miedo, Gil, ah? ¡Con nosotros no se juega, Claudito! ¡No nos decís el nombre de tu jefe o vais a parar de derecho a la guarda de los reyes de la selva! ¡Ah! ¡Venga, fiel! ¡Venga, fiel! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar, Pepa, o es puro grupo! ¡No, no, no, no! ¡Hemos visto un momento que está en el río y yo sé cómo lo están mirando! ¿Qué hacemos? ¡Decide, capitán! ¡Con mí que se lo sirviera! ¡Dinos el nombre ahora! ¡Claudio! 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 ¡Nunca! ¿Cómo fue que le hizo? ¡Claudio! 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 ¿Cuánto va? ¿Cuál es la apellida? ¿Claudio cómo se llama? ¡Arroz! 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 ¡Claudio! ¡Arroz! 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 ¡Ya! ¡Pues hombre! ¡Si esto no es tomatera, pues! Es que lo que me pasó fue muy terrible, señora. ¿Ustedes no saben lo que tienen las bestias salvajes aquí delante de uno? ¡Se me hiciste hasta pichí, señora! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Canta! ¿Cómo te fue con la italiana? ¿Qué te dijo la vieja? Bueno... Quería mandarle un regalo, ¿me entiendes? O sea, no a usted, sino al dueño del terreno, ¿me entiendes? Ahora este era una botella de erizo con una tarjeta con palabras bastante comprometedoras. ¿Y dónde está? ¡Ah! Los matones de la italiana me los sacaron, señora. ¿Pero qué te dijo la vieja? Bueno... Quería... Invitarla a cenar. O sea, no a usted, sino al dueño del terreno. Yo le dije que esa cuestión era... Era imposible, señora. Pero es muy cabeza duda, ¿me entiendes? ¡Pero tendrías que haberle dicho que no al tiro, pues Rubén! ¡Pero si eso es lo que hizo, señora! ¡Si es muy porfiada! Voy a hacer unas rías a alguien más, yo no voy a meterme más para allá. ¡Ah! Por supuesto que lo vas a hacer. Pero tranquilo, tranquilo. Esos dos matones no te van a tocar nunca más ni un pelo. Venga, señora Arlita, por favor. Ya, 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 ya. Basta de cuestiones, ya. Anda a cambiarte de ropa que yo tengo algo que hacer importante. ¿O es choricito, mi capitán? No, no, no. Está bueno. Claudio, ¿cuánto dijo el machucado? Aranda parece que voy que escuché. ¿No te dice nada de ese nombre? No, a mí no me dice nada. ¿Y a vos? ¿A poco? A mí que el infeliz de Carlos Moreno nos hizo huevo de pato otra vez. ¿Y no será que nosotros escuchamos mal ese nombre? No, 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 sí. Era Aranda. Aranda, aquí, aquí. Aranda. Aranda. Este es de esta. Anota la dirección ahí. Váyalo. ¿Aquí? Mara Azul. Mara Azul. No olvide asistir al Gran Circo Internacional Puntini. Con sus funciones de Marte Maronito. ¡Gran Circo Internacional Puntini! Ahí está mi chiquilla. Mira que se ve bonita Rubén. ¿No estarán los dos matones por ahí, señores? Ya, córtala con lo mismo. Olga Segunda. ¡Gran Circo Internacional Puntini! Sí, mamita. ¡Tira el polito que hay que echar a devolverse! ¡Polito! ¡Tenemos que devolvernos al circo! Apuesto que esta vieja fea no va a traer desgracia. ¡La córtela con mamio! ¡No lo olvides! ¡Todo es al humor, la intervención, la diversión en el Gran Circo Internacional Puntini! Olga Tercera. ¿Qué crees que le hiciste a mi hija? ¡Cálmate, Luchito! ¡Pero suelta! ¡Pero suelta! ¡Papito, no! ¡No me la hay que quitar! ¡Ella no me ha visto a subir en un circo! Esta es la dirección y ese debe ser el gallo. Mi pariente es nozoso. Vamos. Me disculpe, señor. ¿Este Claudia Aranda? El mismo. ¿Qué necesitan? Que usted conoce a la señora Olga Montini, la dueña del circo. ¿A la dueña del circo? ¡Claro que la conozco! Pues sí, yo siempre llevo mis cabros chicos al circo. Entonces... ¡Vos soy espanta! ¿Tú sabés que vos querías arrebatarme a mi soberano? ¡No sé de qué me están hablando suerte! ¡Ves! ¡Y esto es por los heridos que le mandaste a mi soberano! Rita, saca el roto de tu hijo de aquí. La niña va a seguir estudiando, ¿me entendiste? Venga, venga. ¡No, papito, no puedo! ¡Déjala, Lucho! Hazle caso a tu amante por Luchito. Ya, pues sin duda. ¡Papá! 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 No te preocupes, Olga. Cuando la niña viva conmigo, yo no te voy a molestar más. Este no es el momento de amores a pelear por Luchito. No seas Gil, por favor. ¡Papá! ¿Qué va a decir el público? ¡Ay! ¡Si alguien va a ir al circo después de esto! ¡Valeria! ¿Dónde está el Draulio y el capitán? No sé, no sé. No sé, mami. No sé dónde están. Lidia, Lidia. Le avisaste que tenían que venir al convite. Yo no los he visto, mamita. Lo ha hecho como las pelotas, Lidia. Pero yo no tengo la culpa de lo que está pasando, mi mami. Sí, sí, sí. El Igor. ¿Dónde está? ¡Igor! Echa a este gallo y a su padre de aquí. Va a ir como el forro. Esa vieja nos trae mala suerte. Yo me encargo, suegra. No, es que me encargo yo. Caballero, las cosas se resuelven conversando. Este Gil no entiende con palabras. ¡Lidia, Lidia, Lidia, Lidia! ¡No, Lidia, Lidia! ¡No, Lidia, Lidia! ¡No, Lidia! No te vas a estar molestando luego el tercero y la cuarta. Ahora hay que dejar en vergüenza a todo el circo. ¡No te lo voy a permitir! ¡No, Lidia! ¡No, Lidia! ¡No, Lidia! ¡No, Lidia! ¡No, Lidia, Lidia! ¡No! ¡Creer! ¡ spielt el álbum! ¡ORTAMA! ¡ơah! ¡HEA! ¡Ajúdenme! 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 ¡Yo sé de lo que estaba hablando! ¡Ayúdenme! 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 ¡No me la viene a mandármela a nadie! ¡Suéltame! ¡Ajúdenme! ¡Que me vaya a firmar un papel en el que diga que Olga Montini puede hacer lo que se le frunza con su circo! ¡Se acabaron las condiciones! ¡De condición! ¡Yo sé de lo que estaba hablando! ¡Ayúdenme! ¡Estos viejos locos me quieren matar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! 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 ¡Córtala, David! ¡Termine! ¡Oye, no peleen! ¡Más afectado por lo que están dando! ¡Yo les voy a sacar una multa a todos! ¡A mí también! ¡A usted no, mi hijo! ¿Cómo pudiste hacer una cuestión así, Lucho? ¡Avise por mi hija, Olga! ¡Papito, córtala, querí! ¡Tú no tenías ahí por qué haberte metido! ¿Cómo es posible que solucionen todas las cosas así o no es irracional? ¡No te gustas de bíblico, Lucho! ¡Ya! ¡Córtenla, cabrón! ¿Y en qué estaba y que tú te metías con ese roto finpollo? ¡De puro tonta nomás, po! ¡Que se vaya! ¡Que se llegue a la vieja de su madre! ¡Ya nos vamos, Olga! ¡Y no grites! ¡Que te ponen más fea de lo que soy! ¡Ya, ya! Oye, Luchita, ¿por qué no vayas donde tu papi, viejo? ¡No, no quiero estar con ninguno los dos, papi! ¡Me parece muy bien que la gente se entere de los problemas que tenemos! ¡Me parece muy bien! ¡Ya! ¡Volvámonos al circo! ¡Será mejor, oh! ¡Oye! ¡Esa orden la tengo que dar la yo, puto loco! ¡Oye, córtala! ¿Qué importa quién la veo? ¡No soy pendeja, Lidia, querido! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos! ¡Por favor, hijito! ¡Ya, pulucho! ¡Hazle casi con mami, ya! ¿Dónde está mi hija? Vos deberías dedicarte al boxeo, ¿ah? ¿Te gusta mucho más agarrarte a Cacho que suelta el trapecio? ¡Gil! ¡Volvámonos al circo! ¡Danilo, siga el convite, vos! ¡Tarís bien contenta, vieja rota! ¡Cállate, vieja fea! ¡Vámonos! ¿Dónde está mi hija? ¡Tengo que hablar con ella! ¡De acuerdo! ¿Dónde está mi hija? ¡Ah! ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está la Olga Cuarto? Escucha, qué lástima haberla conocido en estas circunstancias, señora Rita. No te preocupes, mi hija. Bueno, yo hubiera querido invitarla a salir un día a las dos para que se conocieran, pero bueno. Así que, ¿en serio la cosa, entonces? Ay, no sé. Pregúntele a su hijo. Me extraña, mamá, que pregunte esas cosas. O sea, yo siempre he sido serio, usted sabe. Pero a veces se te pasa la mano, bruchito. No debía haber ido a pelear con la Olga Tercera en plena calle. Bueno, lo hice por mi hija nomás, pues mamá. Oiga, amigo Lucho. Mejor no se meta con esa gente que están enfermos del mato, ¿me entiendes? Desde que estoy tomando contacto con ellos me han pasado cosas terribles. ¿Y de dónde conocí tanto a la gente del sexo? Nada, nada, nada. Él le sirve aquí en la noche cuando vienen. A ver, termínate ese trago que te ha servido. Te hace bien. Quería algo, mi hijo. ¿Una bebida la aceptaría? Eh, Rubén, una bebida la señoría. Yo lo único que quiero es que mi hija vuelva al colegio y que viva conmigo también. Pero no tenés que pelear más. Mucho. Y mucho menos con la Olga Tercera, que es más por fiar que la abuela. Bueno, ¿qué quiere que haga, mamá? Que me quede de brazos cruzados y no como la Olga me quita a mi hija. ¿No le parece raro que la Olga haya dejado el colegio así como así? A la Olga le gusta estudiar, siempre le ha gustado. A mí que la Olga, de haber dicho alguna le cera, nadie me saca eso de la cabeza. Pero si cree que yo voy a dejar que me quite a mi hija, está muy equivocada. La Olga es lo más importante para mí en la vida. ¿Pero cómo el Lucho me pudo hacer una cuestión así? ¿Qué se ha creído, ese imbécil? Tiene la mueve, ¿sabes, Gil? ¿Y qué quería y quisiera? ¿Que dejara que le sacaran la crista? Oye, no venga ya a defenderlo ahora, ¿quiere? El Luchito quiere mucho a la niña, corazón, igual que vos. Tenés que entenderlo nomás, ¿por? ¡Ay, Gil! Chuta más tu huevo, David. Ese Gil tiene que entender que no te puede seguir molestando ni a ti ni el apilpollo. Fuera, sondame algo para bajarle el cototo a este Gil, ya. ¡Qué desgraciado! ¡Feliz! ¿Sabes qué? Yo no sé en qué momento viene a casar con ese muerto de hambre. ¡Oh! ¿De dónde crees tapar a Lolita a cuarta hora? No sé, ¿se la habrá llevado él? No, pero... ¿Sabes que yo lo voy a buscar? ¡Cállate quieta, un grato, querés corazón! Pero es que el Lucho tiene que entender que ya perdió con la cabra chica. Si no entiende por la mala, entenderá por las malas. Deja de meterte donde no te llaman, David. Sírveme un trago de enguindado, Valeria. Mira que estoy toda temble. Ya, tranquila, mami, no sé si a qué querés. ¿De dónde estarán el Capitán y el Braulio? Esos pelotudos no están nunca cuando se les necesita. ¿Sabes que a mí lo más afligida que me tiene es la Olguita Tercia con la pichirucio. Quedaron tan afectadas con las peleas, la pobrecita. ¿Por qué diablos tenía que aparecer la tuerta Rita? Ella fue la que nos echó la mala suerte. A la media planchita, por suerte que nos llegaron los pacos. Eso sí que habría estado bonito y bien bueno. Todos los pelotudos en la cabacha. Ojalá que esta cuestión no espante al público. ¿Qué tiene un Igor? Claro. ¿Quién va a querer ir a un circo donde todos se agarran a cacho? Habría que darle una buena frisca al Luis, para que aprenda. Ya que no te metas el Igorá. Echó el contexto. La culpa fue de la Rita. Ella fue la que mandó al Luis a pelear. Vos tenís que controlar más a tu hija y a tu yerno. Vos cojinó. A ver que se juntan queda a la media embarrado. La Valeria no tiene nada que ver en esto. Ella no mandó nada a pelear al Luis. Si no es un problema, es otro. ¿Hasta cuándo? Ya no tengo esa lupa tanta lecera. Ya, muchas gracias. Uy, mami sabe que no es nada por sacarla, pero... Pero tenemos otro inconveniente terrible. Virgen del Carmen, socórreme. ¿Qué pasó? Suéltala luego, mujer. Llamaron de la comisaría. Mi papi con el bravo y están detenidos, mami. ¿Cómo es posible que el Carlos Moreno nos haya mentido? Déjamelo a mí nomás. Yo siempre supe que ese engaño no era nada dueño del terreno. ¿Cómo no dijiste ni una cosa? No me dejaste, pu... Soy asopado. No estaríamos aquí si tuvieras avispado un poco. Lo siento acá. Lo siento. ¡Mes! ¡Manso, numerito que se mandaron los dos, ¿no? ¡Pares de jetones! Aquí están sus cosas ¡Ya, pues, tómenla! Ya, pues, muñequita, si ya pasó, ya No entiendo por qué hacen esto, ¿por qué pelean tanto? Ya, pero no pensís más en eso, po El problema es que los dos quieren cuestiones distintas para mí, po Y como que yo nunca les doy en el gusto Pero tampoco tenés por qué dar el gusto en todo, Polguita Oye, vos sois una cabra linda Soy buena hija, estudiás y trabajás ¿Qué más se te puede pedir? Mira si lo que tenés que hacer es solucionar tu problema Y solucionarlo al tiro nomás Yo te voy a ayudar Vamos a la casa de Lucho y hablamos ahí con la droga tercera y Lucho No, Rodrigo, no quiero ¿Pero qué hay a hacer, Olguita? ¿Te quedas llorando toda la semana? No, po No, naquivir, no podía aguantar eso ¿O acaso te da lo mismo? ¿Tú crees que no me da vergüenza todo lo que pasó? Ellos ahí peleándose, po No, Rodrigo, ya está bueno Yo no quiero volver al circo No quiero volver a la casa de mi papi Por lo menos no esta noche, po ¿Y tenías donde pasar la noche? Voy a llamar a la casa de una compañera No, que compañera No, te vas a ir conmigo a la casa de la nadie nomás ¿Y tú crees que ella me acepte? De más, pues mi hermanita es más buena tela Ya, vamos Gracias, Rodrigo La niña, la niña se nos mueve ¿Tú crees que lo que tiene es taquicardia? Pero si es cuestión de ponerle la mano en el pechito nomás Pues, como que se le va a salir el corazoncito por la boca Pensás que todo fue por culpa de esa tonta Era de convite Que terminó en un escándalo Ya, mi amorcito Tome agua Tome agua Tiene que decirle que yo no estoy Que salga a comprar No, ve, que la chiquitita se nos está muriendo Ay, que el Isidro me viene siguiendo los pasos Y yo me viene corriendo Pero parece que me vio Jessica Oye, mi amor, conversemos Me vio Lo siento mucho, mi hijita Pero el corazón de la mía No, 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 no Disculpe, señora, que yo entre así Pero la verdad que necesito conversar una palabrita con la Jessica Háblenos, Isidro, pero bajito Háblenos, aproveche, hable Ya, mi niña, habla con el Isidro No puede ser mañana No ve que ahora yo estoy ocupadita Coño, Jessica es que hace días me viene diciendo lo mismo y nunca hablamos Fue algo malo que hice A ver, ¿lo puedo solucionar o no? No, si no es nada malo que usted haya hecho A ver, eh, señora Esto que yo tengo que hablar con la Jessica es privado, pero... Hable, háble nomás Hable, aproveche Pero bajito Es ahora o nunca Sí Bueno, yo sé que tú Todos estos días te has estado escondiendo de mí Bueno, pues es que tú te hayas hecho una mala idea De mí por algo que hice O algo que te dijeron, no sé, pero La verdad, Jessica, es que me gusta mucho Bueno, yo quiero Aquí, delante de estas dos señoras Pedirte, como dicen ustedes Quiero pedirte que seas mi polola Lo mejor no tiene que contestarme ahora Piénselo bien Y después conversamos ¿Te parece? Adiós, ¿eh? Adiós Adiós Qué horror romántico, te lo juro Ay, niña, maravilloso Hay que aceptarlo, no me ha oído Pero si ustedes saben, tía, que yo no puedo hacer ni una cuestión Ay, virgencita ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y como si yo no tuviera ningún problema Más encima tengo que pagar una fianza Para sacar este par de jetones de la cana Pásenos una multa, mi soberana Está en todo su derecho Una multa y una patada en el poto te voy a pegar Hoy los necesité más que nunca ¿Y dónde están los preciosos? Haciéndose los matones Ay, no, papi, la tienen que cortar Te andará haciendo la estera, ¿eh? Nosotros queríamos sacar de circulación al Giles Al dueño del local Pero se equivocaron El dueño del local no es el señor Aranda El señor Aranda es concejal del puerto No sabían eso los jetones, ¿no es cierto? Ahora, seguramente que vamos a tener más problemas para trabajar La culpa de todos la tiene el Carlos Moreno Ese que nos quiso meter el dedo en la boca La culpa de todos la tienen ustedes por descriteriado Yo le puedo mandarle un engañito al señor Aranda, mamita Al fin te pusiste inteligente, Lidia Mándale una botella de pisco al hombre mío Con una tarjeta que le pida disculpas Por la sarta de combos que le mandaron a estos jetones ¿Sí, mamita? Oiga, papi, ¿y usted la va a cortar de dárselas de matona? ¿Esa cuestión perjudica al circo? Bueno, no nos equivocamos Somos humanos, ¿qué tanto? Ay, encima, gotado el choro, ¿eh? Mérenlo No nos vamos a quedar tranquilos Hasta que no encontremos al dueño del local Ah, así que van a seguir haciendo gracias a los perlas, ¿eh? Nosotros no podemos permitir que usted se nos entusiasme con otro Ustedes no saben nada Pero el dueño del local, el gilefe Le está haciendo los puntos a la madre de ustedes ¿Por qué creen que llegó en el agua la otra noche, verdad? Lo que me faltaba ahora Un par de viejos con ventilleros Mis problemas son míos y de nadie más Pero es que nosotros no sabíamos Que usted andaba saliendo con otro caballero, mamita Vos quédate bien calladita, Lidia Si no hubiera sido porque te pusiste a osiconear Ese día que me cachaste con el agua Estos viejos no se habrían vuelto locos ¿Yo? Ay, no te caes la lesa, oye Si usted no mirara para el lado Nosotros estaríamos tranquilos, pues, gatita Linda la cuestión Así que yo soy la culpable ahora Usted es la culpable, po Que se me quedan callados todos y se me fueron para afuera Ya, 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 ya No estoy dispuesta a seguir escuchándole ser Y seguir latando con un par de viejos teclas Ya, se fueron todos Pero esta noche volvimos No las vamos a dejar ni a sol ni a sombra No se me vienen a instalar nunca más acá Y si se me vienen a meter, ya voy a los pacos Yo quiero estar sola Para eso tengo mi casa yo Aquí les traje la comida para la noche Dile a la Dayana Andrea que tiene que puro calentarla nomás Elena No me vayas a preguntar por qué no fui al convite ¿Qué te vas a andar preguntándole, Cera? Vos sabrís dónde estabas y... ¡Ringa! ¿Por qué no te quedas ya a comer aquí esta noche? Esta es tu casa, po ¿O has pensado no volver nunca más? Mira, Pedro Pa' mi noción ha de fácil estar lejos de mi casa, ¿sabí? Pero vos no hay hecho ni una cuestión por cambiar de actitud con el flaco ¿Cómo que no? Hoy día fui a hablar con la doctora El Rodrigo ¿Viste? ¿Estás ya hablando en serio? Claro ¿Crees que te estoy mintiendo? ¿Y qué te dijo? Bueno, me dijo que... Que no me preocupara, que... Que el cabro estaba bien, po Ya, pero... ¿Te explicó bien todo lo de la enfermedad? Sí, y me quedó todo muy clarito Así que ahora tenés que volver a la casa nomás Porque yo cumplí con lo que vos me dijiste ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chita, que me alegro Ya, entonces voy a invitar al flaco Pa' que venga a comer con nosotros esta noche No, po ¿Cómo no? ¿Vos sabés que yo no quiero que El Rodrigo esté en mi casa? ¿Pero cómo? ¿No había hablado con la doctora? Bueno ¿Escuché lo que tenía que escuchar nomás? ¿Qué? Ya Bueno Si así está la cosa yo lo siento mucho, ¿sabés? Porque yo no voy a volver a la casa Ah, no, po, gringa No me podía hacer eso, po Si acaso te parece poco lo que hice Me parece poco Me parece injusto Me parece egoísta, ¿sabés? Yo necesito que de verdad me demostré Que estáis cambiando con el flaco No que andí haciendo la pura pará No, mamá Ah, momento, Lena Estáis abusando, ¿ah? Cuidadito, ¿ah? Mira que yo puedo perder la paciencia Yo la perdí hace rato, ¿sabés? Así que goza, brifo Ya Calla, estrellita de mi alma Qué rico lo que te preparó tu mami ¿Cierto que está rico? ¿Cierto que está muy rico? Vamos a tomar toda la papa para crecer Harto ¿Y con el hambre que tengo? ¿Quién es? Chacón, que soy pesado Sabí que me asustaste, Galeta Pasa Permiso ¿Cómo están las mujeres más lindas de todo el circo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andás? Bien, también Qué encallado conejito Y este conejito Y este conejito es para la garrafo Mariana ¡Ay, qué preciosura! Mira, pelucha más grande Oye, no tenías pa' qué molestarte, Chacón Legal es que te hay pasado No, no pasa ¿Querés servirte un juguito? Ya, pues mientras no sea la papa la guagua Ya Estoy más tranquila, ¿sabés qué? Incluso he estado pensando que Cuando nos tengamos que hacer los exámenes de nuevo con la niña Tengo como una seguridad que adentro que no va a pasar nada Que vamos a estar sanidas, ¿cantáis? Me alegra que estés pensando así, po' Yo te quiero ver bien ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me gusta después, Sirena ¿Cómo vas a pasar o no? ¿De más que te podís quedar acá, prima? No hay drama ¿En serio? ¿En serio? Pucha, si molesto puedo irme a la casa de una compañera Si no molestás, amiguita, ya, relaja Entiende que somos una familia Y que en ninguna parte hay que estar mejor que con nosotros, po' Gracias Lo que sí voy a tener que avisarle a tus papás que estáis aquí Pucha, Nadia, no, no quiero Si ellos saben que yo estoy aquí, van a venir a buscarme Y yo no quiero verlos, po' No quiero ver a nadie ¿Y qué va a pasar cuando cachen que no estáis por ningún lado? No, po', amiguita Yo no tengo ningún rollo de que te quede acá Pero voy a tener que avisarle a tus papás Oye, chica Espérate un rato Hasta la noche, más que sea Que sé que la Olga Cuarta tiene razón Si los papás de ella saben que está acá La van a venir a buscar y se la van a llevar de una a la vuelta al circo Y tú ya cachaste ya que el Lucho y la Olga Tercera Son terribles buenos por el mar atado Es que tú tenés que hacerte respetar No te pueden pasar a llevar así Pero es que a veces la familia de uno no cacha nada, po' Acuérdate de lo que nos pasó a nosotros con mi papi Bueno, si querés ir más rato yo le aviso a la tía Valeria No, yo lo hago Gracias, manita ¿Qué querés que hiciera? Que me quedara tranquilo viendo como ese Gil trataba como el forro a la Olga Tercera Miras, hay que preocuparse de alguien, no es de la Olga Tercera Ella está grande y puede arreglar sus problemas con el Lucho solita Yo estoy preocupada por la Olga Cuarta, ¿sabés? Sí, en realidad El pinpollo lo debe estar pasando como el forro Como el forro, po', David Estoy más preocupada por ella, ¿o? Bueno, Palomita, si... Si tú quieres, yo te relajo de una Este, si querés Ya, sosiégate Ay, no prometemos que la Elena Ay, no, no, que puede llegar Escucha, escucha, mira Se vamos contigo y si llegan nos hacemos los locos Vente, vente, vente Hola, segunda Soy yo ¿Qué hacemos? Adoramos, ¿por qué tanto? Está bien, no la embarremos Si las cosas están empezando a ver con la vida Tercera ¡La segunda! ¡Voy! David, por favor Tenés que esconderte, corazón No, qué malo que tú me dijo hacer eso No, David, no es que la cabra está nerviosa ¿Cómo? Vos me dijiste que me ibas a ayudar con la horquita Tercera Ya, por favor, David No te quedas otra, ¿listo? Te voy a esconder ¡Voy! ¿Qué te haces? Gracias, corazón Eres muy amable de mí Ya, tranquilito ¿Qué madrid, oye? Bueno, es que estás ocupada ¿Qué pasa? La horquita cuarta, que no aparece, ¿sabés? Sí, hola, andamos buscando y pensábamos que podía estar aquí No, pues para acá no ha venido Mamita, ¿qué voy a hacer? No, ya, no te hagas aquí Sinita, tranquila Si va a aparecer, oye, ya Bueno, a lo mejor está donde el Lucho Es que ese Lucho la tiene escondida Y yo la armo el tremendo escándalo, ¿sabés? Corazón, vos tenés que cortarla Por tanto, así, él ante tu hija, ¿sabés? Yo soy la madre, tengo que cuidarla No la voy a dejar botar Pucha, sinita, sabés que la potoloco tiene razón, ¿no? A la niña le hace mal Pero lo pelea tanto, te de... Yo quiero estar con mi niña No quiero que el Lucho me la quite, Dios mío Ya, ya, corazón, no sabés que... ¿Por qué no me ayudan a buscarla en vez de criticarme tanto? Ya, pues tranquilita, corazón Si la niña va a volver Sabés, yo iré donde mi madrina, a lo mejor ella sabe algo Y yo voy a ir a la casa de mi mami ¿Cómo sabés que se fue para llamar o no? Yo iré donde el Lucho, pero sin escándalo Ya, sí, yo Ya, ya, ya Espera, muy colorina cuci-cuci ¿Qué pasa, mi princesita? Tenemos poco tiempo La Valeria va a andar dando vueltas por ahí Así que hagamos la cortita No tan rápido, ¿no, Igorovich? Esta noche quisiera amar un poquito Tomar gotita vodka Hacer otro tipo de cosas, pan y maíz Lo del vodka me parece muy bien Pero dejémoslo para después, mejor La problema, Igorovich Es que nadie me escucha en este circo Me tratan como si no existiera A nadie importa que pase mi corazón A mí sí que me importa De verdad Y te lo voy a demostrar ¿Qué cresta está pasando aquí? Dime cuál es el color Que tienen los caminos Dime dónde van a dar Cuando viajas conmigo ¿Por qué te ríes? Muéstrame tus ojos negros Y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar En el camino Dime dónde quedó la historia Que dejaste en el camino Muéstrame tus ojos negros Y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar En el camino Amor y pasión Amor y pasión Todos los éxitos románticos Del Circo de las Montini A la venta en todo el país Nunca miras Dernos calor Dejar que sea un espíritu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!